Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo muy, muy grande, muy afectuoso desde aquí a todos y a todas. Bueno, pues hoy quiero platicar con ustedes con este video. Venía ahorita de dejar a Amy en la escuela y venía de verdad bien conmovida por lo que pasó esta mañana con Amy y he venido viendo desde ayer. Sobre todo desde ayer noté unas cosas nuevas en Amy y pero ya tenemos algunos días en esta semana notando algunas nuevas cosas en Amy que como que hoy me hicieron completamente reflexionar y retroceder en mi mente cómo estábamos en el pasado en estos aspectos con ella en la comunicación en cómo nos dejaba ella saber lo que quería y también cómo ella estaba tan limitada para decirnos las cosas. Entonces pues quiero platicar con ustedes un poquito de esto para quienes no están familiarizados con este tema o es la primera vez que están en este canal pues yo soy Eunice, mamá de cuatro niños y la más pequeña tiene autismo y también tienen su diagnóstico pues el retraso del desarrollo global y discapacidad intelectual. Todo esto este diagnóstico acompaña todos estos términos porque ella está luchando contra muchas cosas que le impiden obviamente desarrollarse de manera natural en la sociedad en el ambiente en el que otros niños pueden hacerlo de forma muy muy orgánica y muy automática verdad cuando el desarrollo está yendo de manera progresiva como debe de ser en base a los términos más normales que un niño se desarrolla y no es el caso con Amy por lo que todavía no se sabe verdad porque el autismo cuáles son las razones específicas en un niño pero bueno ahí está el autismo ahí está estas discapacidades que que no le permiten disfrutar y lograr tener una relación más óptima con todo lo que le rodea. Entonces pues hoy pasó algo inédito entre Amy y yo todavía me siento muy emocionada. Les pido disculpas si de pronto me ven llorar de verdad que creo que sería mi primer video así pero yo creo que también a veces es bueno y es necesario mostrarnos como realmente es mostrarnos vulnerables porque vivimos una realidad las madres con autistas con niños autistas vivimos una realidad que ninguna otra madre está viviendo si tiene un niño que no tiene ningún diagnóstico que no tiene ningún problema del desarrollo. Nosotros estamos viendo una realidad tan diferente y somos un grupo tan pequeño comparado verdad con la población regular somos tan pocos que de pronto no nos encontramos unos con otros amigos y creo que este medio las redes sociales nos permite encontrarnos nos permite saber que no somos los únicos y que estamos otros ahí también en la lucha y que podemos ser una comunidad aunque sea por las redes sociales podernos apoyar entonces lo que pasó para muchos padres puede ser muy sencillo muy normal para nosotros este tipo de cosas son todos son un una gran esperanza para el futuro y bueno íbamos en el carro Amy y yo a la escuela como siempre desde la mañana he estado muy contenta porque para su uniforme de la escuela porque han de saber que ella ama la escuela le encanta la escuela ama sus maestros maestras a sus compañeros a todos hasta los papás de los compañeros ella los conoce y los los aprecia mucho bueno ella ayer yo lavé ropa de uniformes y cuando estaba yo doblando la ropa a Amy le encanta venir conmigo y empezarme a decir que la prenda que estoy doblando es de decirme de quién es o este es de Emily no este es de Jason y no esto es de misa y así está siempre diciéndome y ella se fija que yo acomode la ropa como aquí voy poniendo la de la de Emily aquí voy poniendo la de Jason y ella está bien pendiente que yo no me voy a equivocar de poner una blusa pantalón donde no va y luego luego me dice no 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 y a veces como no me puede decir exactamente como mamá no este no aquí sólo empieza la oigo que empieza a decir no 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 entonces yo le dijo qué pasa y me dice me apunta ya entonces le digo oh ok lo puse mal y ya me dice este es de no sé que este no es de aquí entonces ya ok y bueno Amy tiene seis años y ella ha desarrollado un vocabulario gestáltico según lo que he investigado y lo que he visto el tipo de 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 lenguaje que ella está desarrollando es el el lenguaje gestáltico que es más como por frases y después sin ellos conocer el significado de cada palabra individual ellos conocen la frase no por ejemplo ponte los zapatos quizás ellos conocen la frase pero no saben lo que es ponerte los que es un artículo es una conexión que puede ella usar con muchas otras frases zapatos no ella sabe lo que son zapatos porque es muy visual pero a lo mejor no sabe que la palabra los puede ella usarlo en muchas otras oraciones o frases entonces no 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 conocen todavía el significado o la manera en que pueden funcionar las palabras individuales solamente conocen la frase completa ponte los zapatos quiere decir que hay que ponerle zapatos porque vamos a salir o no tienes que andar descalzo entonces ese es el lenguaje que ha desarrollado yo me enteré de que ese es su tipo de lenguaje hace hace más o menos medio año y porque ella comenzó cuando empezó a hablar empezó a hablar con palabras como leche cereal pan casi que me enteré de sus palabras hasta los cuatro años entonces no decía papá no decía mamá a los cinco años empezó a decir mamá papá en los nombres de sus hermanos y empezó a agregar muchas palabras hasta que yo llevaba una cuenta como de hasta 50 o 60 palabras que empezó a decir individual no siempre las decía verdad que ese es uno de los temas en el autismo no siempre niño porque ya diga 10 20 palabras no siempre las va a decir a veces a veces si las va a usar y a veces como que si hay estrés o hay ansiedad alrededor ellos no pueden decirlas aunque las sepan entonces de pronto cuando ya llevaba como 50 60 palabras comenzó a juntar palabras pero más que juntarlas sabiendo como les digo sabiendo el valor el significado individual comenzó a decir frase citas de 23 palabras pero más que nada específicas frases o denunciaditos que ella sabía solamente en qué momento usar entonces ahorita ella ya comienza a a usar más frases y usar palabras con significado por ejemplo muévete avanza no esa palabra move muévete ella la empieza a usar sabiendo que move quiere decir dale o sea muévete ya este ya conoce el significado y la empieza a usar en diferentes contextos y es como que la magia de un niño que no tiene un diagnóstico que ellos pues desde bien pequeñitos entienden los significados de las palabras y la saben usar en todos los contextos apropiados entonces bueno amy todavía está está tratando de aprender verdad sus significados de las palabras pero está está avanzando en eso y bueno ayer cuando yo estaba doblando la ropa de los uniformes ella pues ve que hay unas unas polos con manga corta y unas polos de manga larga y empezó a ver y decía o este es de misaelo y de pronto ella me dijo este amy ella no tiene polos de manga larga lo que ella siempre es que se pone una blusa manga larga abajo de la polo de manga corta para sentirse más protegido sus brazos entonces ella me dijo este amy y cuando ella me dijo eso ella misma dijo no 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 o sea ya está diciendo amy no tiene manga larga y luego ella misma dice no 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 tengo o sea entonces yo le dije o no le dije no en mí no tiene manga larga tú quieres blusas de manga larga para la escuela y ella dijo amy amy long sleeve como en mi manga larga o sea si quiero y le dije o ok si tú quieres muchas veces para yo estoy segura de que estoy entendiendo correctamente repito varias veces lo que estamos hablando pero ayer no lo tuve que hacer porque fue muy claro para mí y sólo para confirmar le dije o tú quieres que vayamos a la tienda y compremos blusas de manga larga para amy para la escuela y entonces empezó a sonreír y está incontenta y empezó ella a decirme vamos papá carro a tienda amy long sleep entonces empezó a hacer lo que les digo los los artículos como vamos en el carro a la tienda a comprar todos sus artículos y conjunciones palabras que sabemos que pueden unir a las palabras claves ella no los conoce todavía no los usa y aunque yo le enseño a repetir la frase completa y todo ella cuando ella quiere hacerlo en espontáneo no lo puede hacer entonces ella sólo me decía las palabras verdad me decía el carro papá vamos la tienda en mi comprar long sleeves escuela entonces me dijo todo eso y yo me quedó claro que lo que me está diciendo entonces le dije sí vamos ahorita que llegue tu papá vamos a la tienda a comprar y yo le decía la frase correcta y ella estaba bien contenta sonreía y se emocionaba y me hacía así como diciendo guaja vamos a ir me vas a comprar los long sleeves y todo total que fuimos a la tienda nada más papá yo y ella y ella escogió sus sus playeras muy contenta este después cuando llegamos a la caja ella por alguna razón este se molestó un poquito y dijo como que no 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 y ella sabe que hay que pagar pero me empezó a decir pantalón pantalón le dijo que quieres un pantalón para la escuela vamos vamos entonces la llevé otra vez escogió ella un pantalón ahí hubo un poco de confusión porque ella me decía que quería una talla 10 ella sabe las tallas aparte sabe las tallas de todos en la casa ella velata y dice o este es 10 a ese misa entonces me decía que quería 10 y luego me decía jay selene entonces yo le dije pero es que no jay selene no necesita tú si quieres si te compro uno a ti a misa el día le compré también entonces como que estaba un poco confundida no me podía decir qué es lo que estaba pasando por su mente pero finalmente le dije estos pantalones que están aquí son seis son para de imi esta es tu talla si quieres agarra uno ya agarro ya uno y pagamos nos venimos bien contentos ella muy contenta la mañana estaba súper ilusionada de hecho cuando llegó pues les quitó las etiquetas a ella misma y todos los guardó las dobló las guardo de su cajón ella sabe dónde va cada una de sus pantalones sus blusas van a cortar blusas manga larga este polos de uniforme pantalones o sea ya tiene todo clasificado sus cajones y ella lo lo sabe volver a guardar y lo sabe dónde está cuando lo quiere usar o sea ella sí súper ordenada entonces llegamos y guardó todo después de en la mañana se levantó se vistió súper contenta y este en las mañanas a veces tenemos un poco de problema con con la la vestida porque no le gusta mucho que la ayudemos por el mismo tiempo quiere que estemos ahí o yo que esté cerca o algunos hermanos por si hay culpa ayuda pero a veces no realmente no nos deja ayudarla lo que quiere nomás que le digamos como que o dale vuelta o mira así o así a veces si nos deja ayudar pero es es difícil a veces se molesta de de que ella misma no puede pero luego no quiere que le ayudemos o sea es complicado a veces a veces no a veces todo fluye muy bien y bueno hoy fue uno de esos días que fluyó todo muy bien hubo unas 23 molestias que tuvo con los botoncitos que no no podía abrirlo bien le ayudamos todo pero tranquilo cuando nos fuimos en el carro ella se puso un suéter azul del color de su polo y me dejó peinar la que está en algo nuevo que ya casi no sea yo creo que me ha dejado tres veces peinarla con un peinado o sea ella me deja cepillar batallo para que me deje pero me deja finalmente tenemos un cepillo especial para eso que se llama wet por si alguien de ustedes batalla con los cepillos para saber cuál es el más como para niños sensibles el de la marca wet es el que nos ha funcionado bueno ella tiene su cepillo me dejó peinarla me dejó hacerle una colita no puedo ponerle gel y nada de esas cosas porque no le gustan pero por lo menos ya se veía diferente y se puso un suéter y se dejó poner la gorra que eso también es algo súper raro no le gustan las gorras y se dejó poner la gorra su hermana se la puso y ella se la dejó y hasta iba haciéndose así muy contenta y me decía hat hat entonces llegamos a la casa a la casa a la escuela y cuando yo me estoy bajando el carro ella me dice wait en mi picture y cuando me dijo eso o sea para obvio me está diciendo en mi picture en mi foto quiere una foto en mi que tomar una foto en mi tranquilidad serenidad y seguridad me dijo wait en mi picture entonces yo me quedé como que que porque ella siempre está desesperada por bajarse y ya vámonos entonces yo le dije quieres que te tome una foto y dijo yes wait 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 me dijo como diciendo yo no me voy a bajar hasta que me tomes una foto yo voy a esperar le dije ok mi hija te tomo una foto entonces saqué mi celular y yo estaba créanme que yo estaba así como incrédula viviendo un momento tan diferente no vivido nunca antes jamás entonces está tanto de sentirme como que nada está pasando hay papás por todo mi alrededor bajando niños de los carros y yo ahí como que es en serio agarro celular y le dije ok te tomo la foto aquí y ella se acomodo se sentó y sonrió o sea fue una cosa y yo le dije ok hay one two three picture y le tomé varias fotos y luego en eso le dije ok mi hija te tomé la foto se la enseñe y luego dijo a stay here me dijo stay here en mi picture y le dije ah ya sé tú quieres que tomé una foto ahora con tu mochila como que ya vas a la escuela y dijo mochila y agarró la mochila y se la puso se bajó y bajándose del carro me decía stay here stay here wait en mi picture y le dije sí mamá te tomo la foto aquí paradita con tu mochila yendo a la escuela si yo te espero entonces se bajó se paró y volvió a voltearme para que le tomara la foto pero ella hacía muy acomodada le tomé la foto y entonces le dije yo muy bien y ella misma decía smile smile amy y yo le dije ajá sí mi hija es mayo entonces le tomé la foto se le enseñe y entonces se quedó bien contenta y le dije ok ahora sí vamos ya te tomé tu foto te ves muy bonita con tu uniforme nuevo que no sé qué entonces ya cerramos la puerta y ella iba caminando bien contenta y luego en eso pasan los carros y ella tiene que esperar y esto ha sido también una lucha de las últimas semanas porque ella se molesta mucho que yo le diga que espere a veces se me quiere ir corriendo o a veces se enoja y quiere hacerme un berrinche entonces cuando íbamos caminando ella empezó a decir a sí misma empezó a decir wait wait the cars wait the cars y le dije ajá yo no le hice mucho ruido para que no se me moleste entonces ya en eso le dije mija aquí vamos en aquí vamos a quedar esperar ok que pasen los carros entonces ella se quedó así mirando los carros o sea una cosa yo estaba así como que es en serio todo esto que está pasando entonces ella se quedó mirando los carros y miró para el otro lado así y en eso los carros se pararon que eso pasa mucho verdad que ya cuando nos ven ahí esperando se paran y entonces dijo go le dije sí mija vamos corre entonces ya pues estaba despejado y corrió y ya le dije muy bien a mí muy bien íbamos caminando y iba súper relajada tranquila caminando contenta y yo iba así como que en shock no les puedo decir ni que contenta ni emocionada estaba en shock así que no lo voy a creer llegamos al salón muy muy bien ella miró a los papás que ya estaban dejando los días se les queda mirando todos en la cara como que los quería saludar y entonces le dije ok mami te guarda tu mochila aquí donde va y entra y ya entró muy contenta y cuando vengo en el carro vengo así como que asimilando todo y pues venía llorando en el carro y agradeciéndole a dios que me deja ver estas cosas que que de verdad a veces pasan meses en los que yo veo que amy está haciendo bien pero está estancada y a veces veo la veo retroceder en cosas que yo ya la había había visto avanzar estamos haciendo todo lo que podemos por la alimentación todo lo que podemos con la suplementación todo lo que podemos con las terapias y las cosas que se pueden hacer y salir afuera y tener un ambiente natural y todo y entonces cuando ves este este detenimiento empiezas a pensar qué hago qué hago qué hago esto normal esto no está bien entonces ustedes saben que hace una semana compré este melena de león en extracto recién compré otro suplemento que ya les hablaré en otro vídeo de sus suplementos pero bueno ahorita se los muestro me fui ahorita corriendo agarrar las cosas este es el cepillo wet ok así se ve la marca ok ese cepillo wet marca wet el que le funciona muy bien a amy este es el suplemento que que recién le empecé a dar ni es este n-acetil cisteína son 500 miligramos por dos cápsulas estoy dando una ahorita al principio solita con con yogurcito y déjenme mostrarles la melena de león este es el suplemento de melena de león ok ahí está híjole no sé se va a ver muy bien pero bueno ahí está este esto lo empezamos hace una semana precisamente por porque yo sentía que algo tenía que hacer quizás los suplementos que está tomando no le están dando lo que ella necesita y es que no todos los suplementos que el doctor la última vez nos dio no todos los puede introducir porque a mí no 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 le gustaron algunos entonces empecé yo a ver los ingredientes de suplementos y yo empecé a notar que le estaban haciendo falta y bueno porque dios es muy grande y él me me ayuda encontré que estos estos dos tienen beneficios para ella que esos suplementos que no aceptó le iban a dar entonces yo sé que los suplementos ayudan todo ayuda pero todo yo se lo atribuyo a dios que él es el que nos ha demostrado que sin la ayuda de nada él es el que ha hecho muchas cosas todo todo pero muchas de las cosas que yo vi al principio fueron absolutamente solos no le puedo atribuir a terapias ni a nada ni a intervenciones humanas ni médicas ni nada muchas de las cosas que vimos al principio y eso me dejó claro a mí que que dios es el primer lugar para nosotros en este camino siempre en todo pero hablando del autismo él nos ha demostrado que no necesita nada para que veamos cosas solamente creer en él y él nos ha ayudado pero a veces él también utiliza o nos ayuda con otras cosas nos hace investigar nos hace activar nos hace trabajar para obtener las cosas no solamente él va a dar siempre todo por por magia verdad pero él es el que hace que las cosas realmente tengan el efecto y prosperen como nosotros estamos esforzándonos para que eso pase entonces estos suplementos que le empecé a dar hace una semana hace unos días él en acetil han sido lo último que le he dado entonces yo no sé si puedo atribuir que esto le está ayudando o no investiguen ustedes no sé si es realmente que es parte del desarrollo que también muchas cosas ustedes como papás niños autistas van a ver en el momento por el desarrollo porque también ellos están madurando de alguna manera aunque más despacio de lo que estamos acostumbrados a ver en otros niños pero están madurando están desarrollándose todavía muchas habilidades pero hay cosas que uno como papá sabe esto esto fue por algo esto fue esto no fue normal o sea esto no hubiera pasado hoy si no ha sido por ciertas cosas que pasaron ayer ante el entiende que que hiciste bien aún hasta la misma relación con tu hijo esa relación de amor de cercanía de comprensión de aceptación de la confianza y la y la y la la seguridad que tú les das también con tu propia relación con tu propia actitud hacia ellos todo eso también ayuda para que tú puedas ver cosas mejores en ellos verdad nuestra actitud nuestro nuestra emoción también a ellos les afecta de manera positiva negativa entonces bueno quería platicarles esto para decirles alrededor de esta situación que pasó de amy darles a entender y darles a saber que como papás niños autistas si estamos luchando todos los días en contra de muchas corrientes distintas que le podemos poner infinidad de nombres pero no debemos de dejarnos desanimar no nos debemos de dejar caer emocionalmente porque de verdad que dios tiene para nosotros cosas maravillosas adelante y tenemos que estar listos para verlas y para recibirlas y es no hay mejor cosa que esforzarte en todos los aspectos y tú ver el fruto de todo tu esfuerzo de esa manera como lo puedes tú disfrutar y como eso te da la seguridad la esperanza de que vas a seguir viendo más cosas en el futuro y no importa lo que los demás ven en tu hijo cuando vas a la tienda cuando vas a la iglesia cuando vas a reuniones familiares cuando vas al parque no importa lo que los demás vean en tu niño en tu niña no es no es el todo ellos no conocen ellos no saben ellos no entienden ellos ignoran desconocen el tema y de verdad tú debes enfocarte en lo que tú estás haciendo en tu hijo en lo que tú y tu hijo son y pueden llegar a ser que no te importe nada tú sonríele a quien te haga una cara a quien te observa con con esa mirada de extraño no como que nos están viendo una cosa rara así a veces siento la gente como nos observa tú sonríeles y solo piensa dentro de ti yo a veces así lo veo porque yo misma a lo mejor alguna vez juzgué y yo cuando veo gente que me ve como yo alguna vez quizás vi a alguien yo solo pienso dentro de mí algún día vas a entender porque sabes que las discapacidades están por todos lados están por todos lados en nuestras familias a veces no lo queremos ver o queremos darle la vuelta pero tarde o temprano va a estar cerca y lo vamos a conocer entonces cuando a nosotros nos echan esas miradas yo nada más digo algún día lo vas a conocer algún día lo vas a entender algún día te vas a acordar de mí de lo que pensaste de mí y de mi hija y yo sé que te vas a arrepentir porque la gente tiene que empezar a saber y creo en dios confío en que la gente en el futuro va a saber más de lo que sabe ahora así que bueno solo darles ánimo decirles que a pesar de que me veo como que estoy triste estoy contenta estoy muy contenta de lo que está pasando de ver a mi hija así como la estoy viviendo en estos días aunque todos los demás la vean igual y digan pues la sigo viendo no le veo nada nuevo yo sí veo y me queda claro que lo que yo a veces veo en mi casa ella no lo va a demostrar a veces con otra gente verdad eso ya lo entendí pero el día a día y su realidad está aquí y nosotros si lo estamos viendo y estamos estamos contentos y yo estoy súper contenta y quería expresarles esto este vídeo se fue súper largo pero siento que una plática así natural y normal tenía que hacerlo y bueno aquí seguimos en la lucha seguimos aquí en el aprendizaje en este camino y les mando a todos mucho ánimo mucho mucho cariño sigan adelante confíen en dios hablen con dios díganle todas esas cosas que ustedes no pueden entender o que no pueden aceptar o que no han entendido por qué hablen con dios y pídanle la fuerza y pídanle comprender comprender por qué pasan estas cosas qué es lo que él quiere de ti qué es lo que como familia tiene que suceder verdad y el señor tarde o temprano nos deja ver por qué vivimos las cosas que vivimos y nos deja ver el propósito cumplido en esos pasos que vamos dando y eso nos deja mucha satisfacción y nos deja también ver el fruto de nuestro trabajo de nuestro esfuerzo así que bueno hasta aquí dejo el vídeo espero que todos estén bien espero poder hacer un vídeo pronto para platicar seguir platicando con ustedes también y estamos aquí de todas maneras en los mensajes los comentarios estamos ahí listos para contestar y seguirnos apoyando ok cuídense mucho tengan paz en su corazón los quiero les mando un abrazo y este nos vemos pronto ok bye bye